Buenas tardes desde Barcelona. Saludos a autoridades académicas, profesores, compañeros de profesión y alumnas y alumnos. Gracias, profesores. ¿Cómo se ha interesado por el tema de los algoritmos y que se puede aportar desde las humanidades a este tema? Bien, yo hace años la pregunta que me hice es cómo se entiende que actualmente los directivos de las grandes empresas tecnológicas, como Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, están entre los más ricos del mundo cuando, en principio, aparentemente, todo lo que nos ofrecen, o casi todo, es gratuito. Navegamos por Internet con sus navegadores, nos bajamos materiales, consultamos webs, enviamos mensajes, escribimos chat, nos conectamos vía telefónica. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que alguien se haga multibilionario ofreciendo cosas gratuitas? Bien, entonces, me imagino que a lo largo de este coloquio se verá un poco qué es lo que hay detrás y por qué nos tenemos que preocupar por esto que hay detrás. Bien, empecemos, pues, de entrada, este coloquio, cuando lo he realizado otras veces en el ámbito catalán, iba, diríamos, preparado con tres vídeos que tienen aquí en pantalla, con sus direcciones, que forman parte de un curso sobre, precisamente, el tema de los algoritmos. El primero es una introducción general y los otros dos son una reflexión alrededor de estos dos libros, el de Stephens Davidovich, Todo el mundo miente, y el de la Marta Peirano, que el enemigo conoce el sistema. Están solo en catalán, pero pienso que se pueden, más o menos, entender relativamente bien. Además, van acompañados de muchas imágenes y, por tanto, es una posibilidad que, o por lo menos, adquirir el libro y leerlo porque, realmente, como diríamos, vale mucho la pena. Bien, dicho esto, lo que me interesa destacar desde el punto de vista de las humanidades es que los algoritmos no son solo un instrumento, una herramienta de programación informática, sino que, fundamentalmente, como veremos, es una máquina cultural. ¿En qué sentido digo esto? En que los algoritmos tienen que ver con prácticamente todo, desde los negocios, las transacciones financieras, con la política, con la creatividad, con las emociones. Esto es lo que iremos, más o menos, desgranando a lo largo de esta presentación. Por tanto, como máquina cultural, nos interesa, evidentemente, a los humanistas, trabajarlo, ver cómo funcionan, ver qué hay detrás, porque, hoy día, que la tecnología, que los ordenadores, que las máquinas en general, están prácticamente, son obicuas, es muy interesante estudiar la relación que existe entre, precisamente, lo humano y la máquina. Empecemos con una pequeña aproximación, sin entrar a fondo, en que es un algoritmo, por si alguien tiene algún, o bueno, o para, diríamos, concretarlo, a ver qué, esto se ha saltado de página, ahí. Bien, en principio, un algoritmo es simplemente un conjunto finito de operaciones que permite llegar a una solución de un problema. El ejemplo más sencillo sería una receta. Una receta no es más que un conjunto de operaciones que hay que llevar a cabo para poder hacer una torcilla, para poder hacer un sofrito. Esto sería, en principio, un algoritmo, o bien un conjunto de instrucciones de Ikea para montar una mesa y que no se nos caiga al segundo día de utilizarla. Desde un punto de vista más, diríamos, académico, más informático, un algoritmo es una secuencia de operaciones matemáticas traducidas, como dice aquí, a código informático. Esto sería, en principio, un algoritmo, es decir, conjunto de operaciones para obtener algo. Si tuviésemos que clasificar de forma básica qué tipos de algoritmos existen, aquí he priorizado básicamente cuatro. El primero lo llamamos priorización, es hacer una lista ordenada. Es lo que hace Google cuando hacemos una petición o buscamos algo. Nos dice, nos ponen una serie de páginas ordenadas de una cierta manera no evidentemente arbitraria, o bien lo que hace Netflix cuando estás viendo una serie de películas y después te dice, te aconsejamos o seguramente esta te gustaría ver. Esto es priorizar. Segundo, los algoritmos que clasifican. Por ejemplo, habréis visto que si algún día vais a un restaurante y pedís algún tipo de vino, es muy posible que horas más tarde en vuestro Facebook o a través de vuestras redes aparezca la propaganda de este vino. Es decir, esto es clasificar. El ejemplo que dice aquí, te casas y al cabo de poco tiempo empiezas a recibir propaganda sobre ropa de niño, tes de embarazo, etcétera, etcétera. Clasifican. Asocian, asociación. Encontrar enlaces. Por ejemplo, en Tinder buscas pareja y en función de tu perfil te buscan a alguien que se parezca a este perfil. O, cuando compras algo a través de Amazon, te aparece enseguida otros que han comprado este producto también han comprado este otro. Es decir, recomiendan la compra de otros productos. Y, finalmente, el filtrado. Aíslan elementos. Por ejemplo, los algoritmos de reconocimiento facial olvidan lo que hay a tu alrededor para centrarse en tu cara, en tu expresión. O habéis visto seguramente a través de Facebook, a través de Twitter, que os llegan informaciones, os llegan noticias de aquello que vosotros habéis buscado generalmente, de aquello que os puedan interesar. De manera que, si uno es del grupo A y otro del grupo B, al del grupo A le llegan un tipo de noticias, un tipo de informaciones que no llegan a B. Y a B le llegan las que este ha estado. Y este es un tema que veremos más adelante bastante complicado, básicamente porque lo que hace es aislar a grupos y imposibilitar básicamente la relación, el diálogo y, en definitiva, cuestionar bastante la democracia, como veremos. Bien, en principio, un algoritmo es un trabajo colectivo de cientos o miles de personas y puede llegar a costar un algoritmo centenares de millones de dólares. De ahí que sea el secreto más bien guardado de todas las empresas las que llamamos las GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, las cinco grandes, dejando de lado ya las de China y tal. Y, finalmente, la palabra algoritmo viene del matemático, llamémosle informático, del siglo IX, Abu Abdalad Muhammad y Musa al-Juarizmi, de ahí el nombre de algoritmo. Es tal la importancia y la ubicuidad de los algoritmos que incluso podemos hablar un poco de lo que llamaríamos la cultura algorítmica. ¿Cuáles serían las características así en plan resumen? Bien, la primera y muy importante, el acceso instantáneo, es decir, buscamos algo y lo obtenemos al instante. Esta inmediatez es lo que, en términos diríamos freudianos o psicológicos, podríamos decir que hoy día está ganando la partida el principio de placer por encima del principio de realidad. Queremos alguna cosa y la obtenemos enseguida. Claro, esto va en contra bastante de la idea de esforzarnos, la idea de trabajo, la idea de buscar, la idea de hacer investigación. ¿Por qué? Porque si todo nos lo dan enseguida, claro, pensad en si tenéis hermanos adolescentes, 12, 13, 14 años, cómo viven su vida, cómo viven su mundo, si todo el día están con las maquinitas buscando y obteniendo en principio aquello que desean. Segundo aspecto, personalización. Lo que nos llega es aquello que mejor define nuestro perfil o aquello que está más en consonancia con lo que nosotros hemos estado buscando. Con lo cual, veremos que están creando una serie de identidades a partir de lo que, ya veremos cómo, a partir de lo que nosotros estamos en cierta manera buscando o la manera como usamos estas redes sociales. Personalización. Tercera, la persuasión. Y esta es importantísima. Nos creemos prácticamente todo lo que nos llega a través de la pantalla. Veremos más adelante cómo hay instituciones. Hay, por ejemplo, en el Kremlin, hay un departamento de desinformación que llegan noticias falsas, pero como es a través de nos las creemos, las aceptamos. Pondré varios ejemplos a lo largo de la charla sobre el tema de la vacunación y el COVID. la gente que está a favor de vacunarse recibe información sobre beneficios, ventajas, no hay problemas. Los que están en contra de las vacunas reciben noticias de que si nos inyectan el 5G, que si aquí nos están metiendo algún tipo de objeto para después perseguirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aceptamos ciegamente que aquello que nos dicen imágenes, noticias, informaciones, críticas, comentarios, son ciertas. En cuarto lugar, seducción. Nos seducen porque nos aconsejan cosas que nos gustan y entonces pensamos este algoritmo que guay porque está a favor de lo que nos gusta y tal. En quinto lugar, ludificación. Nos venden las cosas, nos dan la información siguiendo las estrategias de los juegos y por tanto jugamos con las redes sociales y como el juego siempre suele ser diríamos gratificante, evidentemente aceptamos, seguimos conectados, cada vez nos conectamos más tiempo, etcétera, etcétera. Otro elemento, economía de interfaz. Hoy día, pensad en cuántas veces estáis mirando una pantalla, sea el ordenador, sea el móvil, sea la televisión, sea, es decir, estamos viendo el mundo a través de una pantalla. Creo que es importante averiguar qué hay detrás de esta pantalla para poder entender mejor el mundo que nos ha tocado vivir. Un elemento fundamental, supresión de la responsabilidad, es decir, si elaboramos un algoritmo para contratar personal en una empresa, para evaluar al profesorado, para averiguar si una serie en un avión, si caben todos los que tienen billetes, si hay overbooking, etcétera, y entonces, claro, el resultado es lo ha dicho el algoritmo. Entonces, no hay nadie que se responsabilice de los resultados de esta evaluación, con lo cual, el individuo que tiene que, el de recursos humanos, que tiene que expulsar, que tiene que finalizar el contrato de algún trabajador, dice, no, no, si yo no soy yo, no es nada personal, es el algoritmo quien me está diciendo. ¿De acuerdo? Bien, este es un elemento que veremos también más adelante. Un penúltimo elemento sería esta optimización de las decisiones. Este es un punto muy importante para la gente, digamos, de las humanidades. Durante mucho tiempo la psicología ha estado investigando la conducta, por qué se produce, qué problemas plantea, cómo estudiarla. Bien, ahora las redes sociales y los algoritmos, en definitiva, el Big Data, la gran inmensa cantidad de datos que circulan por la nube, nos están diciendo que no somos ni tan especiales ni tan originales ni tan individuales. Existen patrones y entonces lo que interesa a los algoritmos es poder sistematizar estos patrones de conducta, porque si consiguen sistematizarlos, si consiguen, diríamos, organizar los elementos que caracterizan a esta conducta, evidentemente, podemos, ¿qué? Podemos anticiparnos a sus decisiones, podemos incluso manipular sus decisiones. Es decir, debido a que actuamos bajo, diríamos, parámetros de patrones de conducta, es más fácil podernos manipular si no sabemos que nos están manipulando y, tema anterior, nos creemos todo lo que nos llega. Bien, por tanto, estamos cediendo a estas plataformas, estamos cediendo a estas empresas que nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras fantasías, nuestras ideas políticas, religiosas, nuestros miedos, en definitiva, nuestra experiencia. Y esto es muy, muy importante. Fijaros que la idea de la pregunta que hacía al principio de qué viven, qué compran, qué adquieren estas empresas para hacerse ricas, la respuesta es una, nuestra experiencia y nuestro tiempo. Y no nos dan nada a cambio. De ahí su riqueza porque todo esto lo venden a empresas que después harán publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, finalmente, por tanto, con todo esto, ¿qué están consiguiendo o qué se está consiguiendo en el marco de esta cultura algorítmica? Controlar nuestro futuro. Si saben dónde vamos, con quién estamos, qué compramos, qué hacemos, qué pensamos, qué deseamos, es mucho más fácil podernos manipular, podernos controlar y si la información no es de cada individuo, sino que es de millones de individuos, es más fácil controlar la sociedad. ¿Cuál sería, por tanto, el objetivo de los algoritmos? Básicamente, anticiparse a nuestras decisiones. Es decir, si conocen todo esto que acabo de decir, deseos, gustos, pensamientos, etcétera, etcétera, si conocen nuestra intimidad, evidentemente, a través de los cálculos matemáticos, se construirán algoritmos que a partir de estos elementos puedan decir, si hasta ahora has ido de vacaciones a tal sitio, te ha gustado ver este cine, has comprado estos libros, vas con este tipo de gente, vas a estas discotecas, probablemente, mañana, la semana que viene, seguirás más o menos con esta misma conducta, con esta misma actuación. Y la toma de decisiones es el elemento fundamental de nuestra vida, de las empresas, de las organizaciones en general. Básicamente, tanto de aspectos de consumo, aspectos de política, aspectos de religión. ¿Y a qué hablamos de política? No sé si, supongo que sí, conoceréis por qué ganó Donald Trump y quién estaba detrás. O sea, está muy bien estudiado qué hizo Facebook para obtener una serie de resultados que favorecieran a Trump. ¿Por qué? Si os fijáis en las elecciones de los Estados Unidos, a veces, el hecho de repartirse todos los diputados de una zona, de un estado, depende de 100, 2.000 votos, no de millones. Por tanto, si conseguimos alterar el voto o canalizar el voto de un 0,2% de la población, con esto se puede cambiar el resultado final de unas elecciones. ¿Por qué? Porque inciden en cambiar la decisión de gente que más o menos pueda estar dudando en un sentido o en otro. Bien, para predecir comportamientos y conductas es necesario conocer cómo funciona el cerebro. De ahí que algoritmos y neurociencia se den de la mano. Un ejemplo concreto. La partida de ajedrez de 1997 entre Kasparov, campeón mundial, y el ordenador Deep Blue. ¿En qué consistió esta relación de la informática con el pensamiento humano? Bien, la primera partida la ganó Kasparov, pero la segunda, el ordenador Deep Blue usó precisamente una estrategia puramente humana. ¿Cuál fue? Delante de una jugada de Kasparov, el ordenador dio la sensación de que estaba dudando. Con lo cual, Kasparov dijo, ya le tengo, por más que sea fantástico, por más que pueda hacer millones de operaciones en un segundo, ya no sabe, y esto provocó en Kasparov una subida de confianza que le hizo perder la jugada. Es decir, el ordenador usó la estrategia de engañar a su contrincante haciendo ver que dudaba ante una jugada. y esto evidentemente es muy complicado de programar y tal, pero para que veáis que los ordenadores ya saben estrategias humanas de aquellas que parecen a veces imposibles de codificar, imposibles de programar. Por tanto, ya son capaces los algoritmos de alterar las pautas de comportamiento y si alteran las pautas de comportamiento nos están diciendo qué significa ser humano. Lo cual, en principio, ni es bueno ni es malo. Aquí no estamos valorando ni juzgando. Estoy intentando poner ejemplos de cómo actúa la inteligencia artificial a través del uso de los algoritmos. Bien, ¿y cómo Google, cómo Facebook, cómo todas estas empresas, Instagram, etcétera, nos pueden manipular, nos pueden alterar, diríamos, nuestra visión del mundo? Pues es muy sencillo. La gente que no sabe que es controlada, la gente que ignora que está siendo manipulada, tiende a creer que aquello que hace es lo válido, es su manera de expresarse, es aquello que él quiere y no se da cuenta de que está actuando en función de lo que le mandan, de lo que le dictan, de lo que le proponen estos algoritmos. Y este es un tema muy importante. Si no sabemos que nos manipulen, es mucho más fácil dejarnos manipular. ¿Por qué? Porque pensaremos que aquello que estamos eligiendo es lo que realmente queremos y no lo que quieren que elijamos. Por tanto, damos una cierta autoridad, lo que decía antes, nos creemos que aquello que nos llega es verdadero y, por tanto, si es verdadero, seguiremos con estas pautas, seguiremos con esta idea. Es interesante establecer esta conexión entre computación y cultura. Fijaros que lo que estamos haciendo es un análisis de los algoritmos desde la perspectiva de las humanidades y hemos de tener en cuenta un elemento muy básico y es por ahí por donde desde las humanidades y desde la crítica podemos analizar los problemas y es que los algoritmos lo realizan individuos. detrás de los algoritmos hay personas y estas personas evidentemente tienen su vida, sus ideas, sus convenciones, su ideología, etcétera, etcétera. Y quieran o no quieran este tipo de mentalidades penetra en los algoritmos. Ejemplo fácil. Imaginaros que yo estoy haciendo un algoritmo para contratar gente para una empresa y inconscientemente resulta que si el nombre de la persona es masculino le doy un tipo de puntos y en cambio si es femenino le doy otro tipo de puntuación. El algoritmo discriminará en base y en función de dar prioridad al género masculino. Y esto ha pasado en muchísimas ocasiones y por desgracia sigue pasando. O bien un elemento más inconsciente todavía imaginaros que para dar un préstamo un banco tiene un algoritmo en el que a las personas se les pide el nombre la dirección el distrito los datos básicos. Claro imaginaros yo no conozco muy bien vuestra ciudad y por tanto no puedo poner ejemplos pero aquí en Barcelona el barrio alto el barrio rico es Pedralbes y el barrio más humilde es Ciudad Vieja. Pues imaginaros que un grupo de personas piden este préstamo y entonces el banco ¿qué hace? Viendo el distrito donde vives tiene una cierta garantía de que el préstamo se va a devolver en cambio si vives en la Ciudad Vieja seguramente probablemente tendrás más problemas para devolver el préstamo con lo cual resulta que simplemente el hecho de poner la calle y el distrito discrimina el que ceden o no ceden un préstamo y esto pasa para muchísimas otras situaciones en las que se evalúa un algoritmo. Bien pues este tipo de elementos es lo que aquí este tipo de sesgos es lo que aquí clasificamos en tres aspectos primero los que dependen del programador si el programador es un racista si el programador es pues evidentemente aquel algoritmo tendrá este sesgo y dividirá las personas en función de esta idea segundo la construcción de las bases de datos lo que os decía si ponéis en la calle el distrito en donde vivís para un préstamo esto puede ser discriminador por tanto en función de qué elementos se introduzcan en la base de datos sobre la cual trabajará el algoritmo el resultado será uno u otro ejemplo fácil que veremos más adelante imaginaros que quiero yo evaluar al profesorado y entonces resulta que hago un algoritmo y dentro del algoritmo hay toda una serie de elementos como pueden ser notas finales evaluaciones de los alumnos de los padres etcétera 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 vale saldrá un tipo de resultado u otro en función de los datos que por ejemplo el dato de este profesor ayuda a los alumnos que tienen más dificultades a superarlas a aumentar su autoestima aunque al final sigan suspendiendo pero este individuo crecerá personalmente esto como se transcribe a código informático en cambio las notas sí que se transcriben pero puede pasar y de hecho pasa básicamente no pongo ya ejemplos en donde cada uno que piense donde sea que imaginemos que un profesor del curso anterior haya inflado las notas haya puesto muy buenas notas porque en función de las notas que de los alumnos en función de la cantidad de suspensos su puesto de trabajo puede peligrar ¿qué pasa? te encuentras que tú estás haciendo matemáticas física química o historia en el curso superior y con aquellas notas te piensas que los alumnos van fantásticos y en cambio resulta que no tienen ni pastel de idea entonces ¿qué pasa? que el profesor malo eres tú no el que tuvieron con lo cual si te evalúan a ti y haces unos exámenes haces unos planteamientos diríamos más o menos tradicionales resulta que el algoritmo dirá que el malo eres tú y a quien te van a echar eres a ti aunque los alumnos te adoren aunque tú ayudes aunque los padres estén contentos por tanto es muy importante saber qué elementos están en la base de datos sobre los cuales actuará el algoritmo y esto es un secreto aquí no hay nadie que sepa cómo qué elementos constituyen estas bases de datos por ejemplo fijaros Tinder esta aplicación que sirve para encontrar pareja lo importante del algoritmo no es que encuentres sino que busques es decir como hay que pagar en estas búsquedas un tanto y tal lo importante es que la gente siga buscando no que encuentre a la tercera vez que se conecta una pareja por tanto qué tiene que hacer el algoritmo para que aunque tengas el amor de tu vida al otro lado de la pantalla resulta que tú seguirás buscando por qué vale bien y finalmente de factores históricos y sociales y esto lo vemos por ejemplo repito en temas de las vacunas en temas de tipo social que más o menos os podéis imaginar esta sería un poco la relación y ahora entramos ya a comentar un poco aquellos tres vídeos que os ponía al principio dando cuáles son las ideas más importantes que se pueden extraer de ellos y pienso que aquí sería el núcleo de este coloquio y de mi aportación en primer lugar nuestros móviles ofrecen a estas empresas telefónicas etcétera una gran cantidad de datos muchísimos más de los que nosotros conocemos de dichas empresas pensad que un sensor digo un teléfono móvil normalito tiene unos 14 sensores actualmente muchos ya tienen 19 o 20 y estos sensores sirven para saber dónde estamos saber dónde entramos dónde salimos con quién estamos qué rutas seguimos si estamos en casa o estamos andando si tenemos el móvil vertical o horizontal para hacer una foto es decir conocen de nosotros sin que nosotros queramos conocen muchísimas cosas ¿vale? veremos ejemplos de ello por tanto primera idea y esto hablando únicamente del teléfono móvil pero resulta que cuando nos conectamos a internet cuando utilizamos los navegadores de Google cuando usamos Alexia y cuando usamos estos aparatos fijaros por ejemplo que cuando tenemos estos aparatos y le decimos Alexia búscame no sé qué ¿quién lo ha puesto en marcha? significa que siempre está en marcha por tanto siempre está escuchando siempre está conectado y enviando datos a la central no hay nada que sea en principio ingenuo ¿de acuerdo? vale segundo todo parece gratuito ya hemos insinuado antes qué es lo que estamos pagando estamos pagando con la apropiación por parte de estas empresas de nuestra experiencia nuestros gustos nuestros deseos y en definitiva nuestro tiempo Netflix el director de Netflix dijo hace poco que diríamos el enemigo fundamental de Netflix es el sueño ¿por qué? porque cuando uno le coge el sueño por la noche deja de conectarse a Netflix deja de bajarse capítulos de series o películas entonces ¿qué tiene que hacer Netflix? pues tiene que intentar que la gente aguante lo máximo esta es la idea es decir todo está enfocado a que cada vez pasemos más tiempo ofreciendo datos cuantos más datos ofrezcamos más nos podrán controlar más podrán incidir en nuestra toma de decisión tercero cuando saben lo que pensamos lo que hacemos lo que deseamos a dónde vamos etcétera es mucho más fácil controlar no sólo al individuo sino al conjunto de la sociedad ¿cuál es el concepto básico por tanto que estamos intentando transmitir? y este sería el resumen de todo lo que vamos a decir la extracción deliberada masiva y persistente de datos para alimentar algoritmos predictivos de inteligencia artificial es decir de lo que se trata es de obtener la máxima cantidad de información para poder elaborar algoritmos que puedan predecir qué vamos a hacer a quién vamos a votar qué ideología podemos tener etcétera 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 no se trata tanto de si compro un libro o si veo tal película o si me bajo tal serie o si se trata de predecir el comportamiento social se trata por tanto de hacer de gran hermano que controla al colectivo ¿para qué? en el fondo es para que sigan haciendo lo que han estado haciendo es una forma de coartar la posibilidad de ser más libres y para esto ¿qué intentan conseguir? ¿qué se necesita? se necesita que pasemos cuantas más horas posibles conectados que es lo que llamamos la economía de la atención cuantas más horas estemos conectados más información estaremos dando y cuanta más información tengan estas empresas más podrán perfilar sus algoritmos ¿de acuerdo? aquí tienen el ejemplo de los distintos sensores que tiene un móvil bastante clásico bastante ya diríamos de los más antiguos el acelerómetro sabe si vamos rápido deprisa si vamos en coche si lo llevamos en el bolsillo si hacemos una foto si en qué altura estamos por tanto si saben la altura si saben la dirección que hemos seguido si saben a dónde hemos pagado con la visa es que lo saben todo es decir saben quiénes son nuestros amigos saben si estamos con la mujer o con la amante saben lo saben todo mucho más de lo que nos imaginamos y esto es lo que interesa y esto es lo que hacen las redes sociales de ahí la importancia de quizás hablar menos de sintagma nominal y en secundaria y en primaria hablar de estos elementos estos aparatos que nos están controlando esto lo debería de conocer todo niño y toda niña aquí tenemos el típico coche que va haciendo diríamos su visita por el mundo para hacer el google maps y decimos oh que bien mira gracias a esto yo no sé llegar a tal sitio pero gracias a ways o gracias a cual gps pues llego a donde sea y no me pierdo bien la idea es realmente esto es lo que pretende google es de gastarse millones para que podamos llegar al restaurante de turno a la escuela a casa de nuestros abuelos ya vemos que tiene que haber algo más bien curiosamente este aparato además de hacer las fotos sirve para copiar las direcciones wifi de todos los sitios por donde pasa tienen millones de datos sobre los códigos wifi de por donde pasa segundo aspecto gracias a esto se puede saber un individuo donde está con quien se encuentra como veremos más adelante o sirve para encontrar a bin laden es decir no sirve solo para facilitarnos el viaje que también sino básicamente para encontrar a alguien al que se esté buscando por alguna razón ejemplo de malte spitz un individuo del partido verde alemán que durante tres años estuvo pidiendo a deutsch telecom su compañía telefónica los datos que tenían almacenados de él al final lo consiguió tras como era diputado lo consiguió y le mandaron una lista como la que tenéis aquí a la derecha de miles de informaciones absolutamente vaya imposibles de entender entonces pidió una empresa de visualización de datos y aquí tenéis a la izquierda abajo lo que vio de un paro tres de meses de agosto del 2009 todos los viajes que hizo todas las llamadas que hizo y a quien llamó a que restaurantes fue a que tiendas compró es decir le salió los datos de todo lo que había hecho en estos meses de acuerdo al lado tenéis las gráficas y tal y a la derecha claro no solo él le captaron su móvil sino que le captaron toda la red alrededor de la cual él se conectó teléfonos a quien llamó con quien estuvo donde con lo cual fijaros que la propia red lo que nos hace es hallar los núcleos de las relaciones de Malte-Spitz de manera que si por lo que sea pensemos ahora en terrorismo en delincuentes pensemos que tiene un uso positivo que evidentemente lo tiene no solo nos permite coger al individuo sino que nos permite coger también o por lo menos saber cuál es la relación más personal más concreta que tiene con su entorno este ejemplo es más próximo y más fácil de entender sabéis el 6 de enero del año pasado hubo lo del asalto Capitolio bien Ronnie Vincent este señor que tenéis aquí con estas gafas que fue acusado de haber entrado y de participar negó los hechos bien este señor perdió su móvil dentro del Capitolio pues bien gracias a este móvil fijaros arriba a la derecha pudieron seguir su licenarario desde home desde su casa en Kentucky hasta Washington por donde pasó o como fue segunda dentro de Washington pudieron seguir todo el licenarario que siguió hasta llegar al Capitolio tercero vemos un puntito en el centro del Capitolio o bueno está a la puerta prácticamente con lo cual y a la izquierda sí que tenéis un punto verde mayor que indica precisamente que este señor o su móvil por tanto en principio el móvil relacionado con el señor estaban aquí no sólo él sino fijaros la cantidad de puntitos verdes que hay alrededor o sea que gracias a un móvil se puede saber toda la gente que en este caso si llevas el móvil encima pueden acusarse de haber participado en este asalto debajo tenéis la dirección donde podéis encontrar todos estos datos y estas consideraciones otro más reciente todavía aquí a la izquierda tenéis el documento es del 18 de noviembre del 2021 en donde 40 fiscales de los Estados Unidos empezaron una acción coordinada contra Instagram porque Instagram quiso ampliar los mecanismos las estrategias de la duración para que los adolescentes estuvieran más tiempo conectados a Instagram y un estudio publicado en The Wall Street Journal decía que los adolescentes sobre todo las chicas gracias o por culpa de Instagram padecían una serie de problemas específicos como depresión trastornos alimentarios suicidio es decir está comprobado que Instagram sobre todo a las adolescentes les causa muchos problemas de aceptación de su cuerpo de si soy bastante bonita o no etcétera 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 repercusiones del uso de estas redes sociales aquí tenéis también un par de direcciones que se pueden consultar para ver este documento y aquí tenéis una imagen diríamos metafórica de a uno a una no le gusta su cuerpo más o menos por tanto como en Instagram todo el mundo es feliz todo el mundo es fantástico las chicas son maravillosas y todo el mundo está de vacaciones luego cuando vas a tu vida privada y te dicen que has de comer lentejas o has de hacer ejercicio o te has de esforzar para estudiar esto como se entiende cuando en Instagram nadie hace nada de esto y siempre nos dicen que tranquilos que todo es anónimo o sea no pueden saber quiénes somos porque todo está encriptado y tal falso si de nosotros tienen cuatro o cinco datos automáticamente pueden desanonimizar el individuo y saber quién es aquí tenéis un pequeño esquema en donde más o menos de forma muy resumida se está diciendo cómo se consigue esta pérdida del anonimato entramos a uno de los libros que os aconsejo sinceramente es muy divertido es lo primero que existe de esta de esta tipología la tesis de Davidovich es un diríamos un estudioso del Big Data y en este libro todo el mundo miente la tesis es la siguiente a nuestros amigos a nuestros familiares a nuestra compañera o compañero no le decimos muchas cosas por ejemplo vemos pornografía y cuánto vemos durante la semana tenemos diríamos somos más o menos racistas contra alguien contra los emigrantes de no sé qué país contra los negros por su piel contra tenemos diríamos ideas negativas contra tipos de religión aceptamos el islam con tranquilidad o tenemos algún tipo de reparo qué le preguntamos a Google cuando hacemos una búsqueda cuando le hacemos una pregunta le preguntamos solo se me ha estropeado la impresora qué puedo hacer estas son las preguntas habituales pues no las preguntas habituales son por ejemplo mi marido es homosexual esta es una pregunta muy relevante en internet antes que la pregunta de si mi marido es infiel o bien por ejemplo mi hija es hermosa en cambio no se pregunta mi hijo es hermoso mi hijo es inteligente esto sí con lo cual los padres que decimos que amamos a nuestros hijos tanto a uno como a otro exactamente igual resulta que a Google estamos haciendo discriminación por género preguntamos una cosa para las niñas preguntamos otras cosas para los hijos pues bien este tipo de preguntas es lo que estudia Stephen Davidovich a través de una serie de elementos del propio Google que le permiten ver tipo de preguntas de dónde vienen cuáles son qué se busca exactamente por ejemplo mucha de la gente homosexual que no acepta que no ha salido del armario pues busca precisamente webs de tipo homosexual bien él no lo dirá a los padres no lo dirá a los amigos pero en cambio sí que lo dice a Google o sea que muchos de nuestros deseos fantasías problemas angustias se las preguntamos a Google y en cambio no lo hablamos con sinceridad abiertamente con nuestros amigos veamos algunos ejemplos el alcalde de Sochi en las pruebas de invierno de esquí se le preguntó si en su ciudad había homosexuales y él dijo que no la respuesta fue no simplemente decimos que son sus asuntos es su vida pero no es aceptado aquí en el Cáucaso donde vivimos no los hay es decir no hay guys en Sochi lo mismo dijo el presidente del Irán Mahud Almadineyat en el 2007 cuando fue a dar una conferencia en la Universidad de Colombia dijo en Irán no tenemos homosexuales pues bien estudiando Google sabemos que hay dos webs importantísimas por Hub y por Midi en donde hay evidentemente de todos son las más importantes del mundo mundial el por Hub por ejemplo su director dijo que para ver todos los vídeos que hay en Por Hub hubiésemos tenido que nacer en el siglo XVIII y pasarnos 24 horas al día viendo vídeos y todavía no los habríamos terminado al llegar al 2021 hay millones de vídeos bien pues resulta que en Sochi y en Irán la cantidad de consultas a estas webs son exactamente las mismas alrededor entre el 5 y el 10% de las que hay en Estados Unidos que es el país en donde hay más consultas de por Hub por tanto evidentemente en Sochi y en Irán hay homosexuales como en todo el mundo y ya es hora de que la gente acepte que no hay solo dos géneros sino que hay una multiplicidad increíble de maneras de vivir de sentir de amar de relacionarse sexualmente y que todas son naturales y ninguna es una enfermedad ya vale estamos en el siglo en el 2021 y todavía estamos con estas historias bien pues esto Google sirve para demostrar cosas que son prácticamente increíbles otro de los libros que os aconsejo El enemigo conoce el sistema de la Marta Peirano básicamente se centra en dos grandes ideas la de adicción es decir las redes nos provocan adicción nos convierten en adictos es otro tipo de droga a la que nos vemos impulsados y la manipulación la primera idea ya la hemos insinuado para obtener la máxima cantidad de datos hace falta que estemos muchas horas conectados por tanto ¿cómo están pensadas las webs las plataformas las apps de estas? fijaros en Instagram cuando subes algo esperas que te hagan likes y si de una foto de una imagen no tienes ninguna te coge una depre porque lo que quieres es que todo el mundo te ponga likes y diga oh que bien que estoy que guapo que soy igual que en Facebook ¿quién no pone corazones? ¿quién no pone likes? con lo cual son mecanismos que lo único que pretenden no es que nos relacionemos no es que interactuemos es que estemos más rato conectados por tanto esta es la idea segundo lugar estos algoritmos estas plataformas favorecen dos formas diríamos dos maneras de sesgos cognitivos la primera lo que llamamos sesgo de confirmación tendemos a favorecer la información que confirma lo que creemos y a despreciar la que contradice lo que pensamos es decir si yo creo que la tierra es plana como aparece de vez en cuando en grupos de estos fantásticos y folclóricos pues recibiré toda una serie de informaciones de pretendidos científicos y doctores en no sé qué del mundo mundial diciendo que sí que realmente la tierra es plana con lo cual como nos estarán dando las ideas de aquello que nosotros creemos como confirmaremos estas ideas por ejemplo que la vacuna es mala por tanto si recibimos noticias de que ya resulta que la peste española del 1918 fue por culpa de las antenas de radio pues ahora es por culpa de las antenas de 5G y nos lo creeremos por tanto cada vez tendremos menos argumentos para poder dialogar con el que piense de manera distinta pensaremos que nuestra manera de pensar es la correcta primer sesgo de confirmación segunda el del falso consenso si pertenecemos a un grupo en que todo el mundo dice que las vacunas son malas pues evidentemente diremos ¿ves como yo estoy en el grupo bueno? ¿ves como los nuestros son los que tienen argumentos? porque en este grupo no recibiremos ninguna información que critique que comente que dé argumentos serios de que las vacunas no son malas ¿de acuerdo? bien estos son dos sesgos el de confirmación y el de consenso que vale para todo para nuestras ideas políticas religiosas para nuestra valoración de los profes para los profes la valoración de los alumnos es decir tenemos estos sesgos y por tanto cuanto más estemos al lado cuanto más tengamos estos sesgos menos seremos objetivos menos seremos críticos menos argumentaremos por tanto el algoritmo lo que hace es crear comunidad la comunidad de nosotros nosotros somos los que pensamos que la tierra es plana somos los que creemos que las vacunas son malas etcétera 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 ¿y esto cómo se hace? pues bien Facebook lo que hace es manda un mensaje por ejemplo Trump defiende a los trabajadores de Detroit entonces automáticamente los que ven que aquello es una sandez pues ni lo contestan pero hay unos que dicen pues sí porque no sé qué entonces estos que responden se les envía más información de este tipo de de esta mentalidad de esta ideología con lo cual se está formando un grupo por tanto no existe el grupo de entrada porque la gente está dispersa por el mundo pero sí se puede crear una comunidad tanteando primero con un mensaje y esperando las respuestas una vez la respuesta de un grupo de gente automáticamente a este grupo le mando una serie de mensajes le mando una serie de con lo cual se crea el sentimiento de pertenencia ¿qué pasa con esto? que eliminamos el posible diálogo eliminamos por tanto el espíritu crítico y esto es gravísimo aquí vemos esta economía de la atención este engagement estos preadolescentes están en el Rijmuseum de Amsterdam delante de una obra fantástica de Rembrandt la ronda de noche y ya veis que todos la están mirando con entusiasmo bien estamos diríamos en la época de lo que llamamos la posverdad porque nos hacen creer que sabemos de todo fijaros que los antivacunas resulta que todos son expertos en genética todos saben cómo funciona la vacuna todos saben que nos están inyectando no sé qué es fantástico es fantástico que o los que son partidarios de una en el caso de España de Vox de la extrema derecha es increíble que sepan de economía saben absolutamente de todo cuando normalmente lo que hay detrás es una ignorancia increíble pero las redes sociales nos hacen pensar que no somos ignorantes sino que realmente pensamos lo mismo que lo que dicen este tipo de agentes estos grupos ejemplos concretos no sé si os recordaréis que cuando apareció o se trabajó con el virus de la sida se dice que se había escapado de un laboratorio de Estados Unidos y que quería terminar con los negros y los hispanos falso la bomba del maratón de Boston se dijo que la había diríamos patrocinado el gobierno americano porque tenía unos intereses ocultos de no sé qué es lo mismo que ha pasado con la COVID-19 resulta que ha salido de un laboratorio chino pero si esto ya lo hemos visto cada vez que aparece algo sale de un laboratorio ¿quién dice esto? el departamento de desinformación del KGB es decir estructuras gubernamentales que lo que hacen es intentar desestabilizar regímenes políticos crear precisamente comunidades que intentan diríamos luchar contra ideas democráticas ¿por qué la gente se lo cree? porque el problema hoy día es que todo lo que pasa es muy complejo somos incapaces de saber de todo somos incapaces de entender muchas cosas pero hay precedentes por ejemplo sabemos que la CIA hizo una prueba con virus en unos púneles de Filadelfia para ver qué pasaba con los conductores que pasaban por ahí es decir como hay ejemplos de cosas que sí que han pasado es fácil creerse que lo que nos dicen que está pasando también es verdad ¿de acuerdo? o sea que todo lo que está pasando siempre hay un grupo detrás muy malo que está pensando es la teoría de la confabulación o la teoría por tanto ¿cómo actúan las redes sociales? repitiendo hoy si repites muchas veces la gente va y se lo cree ya no hace falta argumentar ya no hace falta pensar hay simplemente que creer y volvemos otra vez a los orígenes de la religión pensando que el rayo lo envía Zeus un ejemplo que es muy interesante es la ciudad de Vélez en Macedonia al norte de Grecia esta ciudad tenía cuando se desapareció cuando se desintegraron los países de los Balcanes esta ciudad sufrió un fuerte aumento del paro etcétera etcétera falsas noticias y ganaron 5.000 euros mensuales es decir gracias a que estos jóvenes de esta ciudad empezaron a mandar realmente muchas noticias falsas evidentemente como tenían llegaban a mucha gente y mucha gente les leía esto daba mucha información a Facebook a Microsoft a Google a Apple con lo cual obtenían esta información que es lo que realmente están buscando aquí tenemos un ejemplo increíble aquí es una manifestación en Texas arriba hay los manifestantes a favor de mantener y comprender la cultura islámica y se reúnen con sus pancartas y tal y abajo la contra un grupo de supremacistas blancos en contra de la presencia islámica la pregunta es ¿quién convoca esta manifestación? pues bien resulta que y aquí tenéis la dirección de internet donde lo encontraréis que el que convocó esto ni era musulmán ni era supremacista ni era americano era un joven de San Petersburgo que montó este cinglado por las redes y la gente fue y convocó esta manifestación a favor y en contra la pregunta de ¿cuántas manifestaciones? ¿cuántas informaciones que revemos por las redes son realmente ciertas? ¿quién hay detrás? ¿qué pretenden? ¿por qué nos llegan tan a menudo este tipo de informaciones? ¿realmente son creíbles? por lo tanto fijaros tanto a nivel político como religioso estamos en una situación realmente grave y desde el punto de vista de las humanidades pues evidentemente esto es desesperante por ver cómo la gente es capaz de perder su espíritu crítico ante estas informaciones bien no hace falta hablar de Bolsonaro y de cómo usó precisamente las fake news para llegar al poder ha sido la primera elección en la historia que se ha basado en la falsedad gracias al uso de las fake news que Bolsonaro Bolsonaro usaba cada día muchas veces y que gracias a esto consiguió el poder y abajo tenéis uno el ejemplo más importante de estos jóvenes de la ciudad de Vélez en que mandaron este anuncio diciendo que el Papa Francisco respaldaba a Trump evidentemente esto es una fake news pero claro evidentemente imaginaros los que están a favor del Papa los que están a favor de Trump la alegría que les dio esta diríamos imagen y finalmente otro libro Armas de Destrucción Matemática es muy interesante iré terminando es muy interesante porque es escrita por una matemática y lo que nos viene a decir es que las matemáticas están detrás de las crisis económicas de las crisis de empleo de la subida de precios es decir matemáticas y tecnología están en beneficio de precisamente estas grandes empresas ella trabajaba en una de ellas hasta que se dio cuenta de cómo las matemáticas servían de arma de destrucción ¿de acuerdo? y a partir de ahí el libro presenta una serie de ejemplos aquí he seleccionado solo uno que es el caso de esta profesora la Sara Raisovky voy resumidamente en Washington muchas escuelas públicas tenían un gran fracaso escolar es decir muchos alumnos abandonaban muy pocos seguían entonces se quiso resolver la situación ¿cuál era el punto de partida? si los alumnos no aprenden es que los profes son malos ¿qué se hace? se hace un algoritmo que sirva para evaluar a los profes malos a estos habrá que despacharlos y contratar a otros claro en este algoritmo llamado en este caso IMPACT en principio la idea era buena se quería prescindir del amiguismo de si el director era amigo de Fulanito y por tanto era intocable no se quiso hacer algo neutro bien ¿qué pasó? lo que os he comentado antes que a la profesora esta muy valorada por los alumnos muy valorada por los padres se la despidió porque sus alumnos no llegaban a unas notas mínimas pero claro resulta que los profes anteriores habían hinchado las notas los alumnos eran bastante ignorantes y ella en cambio les cogió por la vía del afecto les cogió por la vía de elevar su autoestima de potenciar sus capacidades y esto evidentemente no lo contemplaba el algoritmo ella luchó durante tiempo para conseguir que le dijeran cuáles eran los datos que usaba el algoritmo y evidentemente siempre la respuesta era la misma esto es un secreto profesional y es un secreto industrial no se puede decir como era buena profesora inmediatamente la contrató otro colegio otro caso de lo mismo este es el médico David Dow que le echaron como veis de un avión a rastras tuvo que ser ingresado en el hospital de Chicago ¿por qué? porque en este avión había overbooking entonces se seleccionaron a cuatro personas un algoritmo y las echaron porque tenían que venir cuatro empleados de la United Airlines tuvo repetido que tuvo que estar ingresado y pero claro ¿qué pasó con la empresa? que dijeron no es que no son nuestros empleados ha sido un algoritmo que al azar les ha seleccionado a ustedes con lo cual lo que decía antes se eliminan responsabilidades es decir no he sido yo no ha sido la empresa ha sido el algoritmo es lo que pasa actualmente en la guerra habéis visto estos aviones que descubren un blanco o sin aviones desde lejos y matan civiles ha sido el algoritmo no son los soldados no son los dirigentes militares no hay responsables ahora responsable es algo absolutamente complicadísimo secretísimo y que no hay en principio nadie que se haga responsable de que esto funcione así pero esto está pasando y finalmente otro de los libros importantísimos la única lástima es que es un libro larguísimo son 900 páginas yo creo que con 400 hubiese sido suficiente que lo que se pregunta es si estamos inaugurando una nueva era del sistema capitalista esto generalmente no lo suelen tratar los libros que hablan de algoritmos este sería el enfoque más de tipo sociológico la idea es la siguiente y para no cansaros voy a ir un poco rápido el sistema capitalista ha pasado por cuatro grandes etapas primero en los siglos dieciséis dieciocho fue la expansión de los grandes imperios español portugués inglés etcétera buscando zonas de comercio lo que dominaban era el territorio segundo lugar dejaron de o sea continuaron con esto pero empezaron ellos a producir las mercancías no simplemente a intercambiar y esto fue la etapa industrial del siglo XIX se pasó de centrarse en el territorio a centrarse en los productos una vez se produjo ¿qué pasaba? se necesitaban primeras materias con lo cual se colonizó a finales del siglo XIX empieza la gran expansión conquistando toda África etcétera etcétera ya desde principios del XIX toda Latinoamérica etcétera etcétera con lo cual ¿qué se hizo? los productos se sacaban de estas zonas y aquí lo que se hacía el capitalismo era jugar con los capitales era capitalismo financiero se pasó del comercial al industrial al financiero y actualmente ¿a qué se dedica? ya no se no se interesa por el territorio ya no se conquistan nuevos territorios excepto Rusia ahora que quiere la parte oriental de Ucrania ya no se fabrican productos todos se fabrican en la periferia los capitales siguen funcionando pero básicamente ahora lo que se extrae son conductas son experiencias es información pues es lo que ha hecho Google Google empezó con el navegador que eliminó al Nescape al Yahoo a Alta Vista es decir territorio empezó a vender publicidad es decir productos de aquí pasó a los datos es decir el capital y actualmente que se dedica es predecir el futuro gracias a que es capaz de montar estos patrones de conducta por tanto hay un paralelismo entre las fases de evolución del capitalismo y las fases de evolución del navegador bien aquí hablo un poco de cómo funciona hoy día la empresa capitalista ya lo conocen por tanto no insistiré en ello simplemente que si en terminología marxista el empresario hasta ahora lo que hace es apropiarse de la plusvalía que genera el trabajador y a cambio de un salario actualmente lo que hacen es apropiarse de nuestra experiencia de nuestro tiempo pero sin darnos nada a cambio con lo cual los beneficios son absolutamente increíbles ¿de acuerdo? pero la idea es la misma hasta ahora era la plusvalía ahora es experiencia conducta y tiempo y por tanto esto es mucho más difícil de poder de poder luchar de poder enfrentarse cuando era plusvalía a cambio de un salario ridículo había sindicatos había huelgas había manifestaciones pero ahora que nos se nos están expropiando de la experiencia y resulta además que esto nos ayuda porque nos permite llegar a los sitios nos permite conectarnos nos permite hacer esta conferencia es decir nos permite muchas cosas no estamos luchando contra esta apropiación es decir a nadie se le ocurre pedir a Google un cobro por la información que le damos gratuitamente ¿de acuerdo? bien pues esta es la nueva forma de poder apoderarse de algo absolutamente inmaterial contra lo cual es muy difícil luchar porque a cambio parece que nos den algún tipo de elementos como las apps gratuitas como la navegación como Gmail etcétera etcétera que nos favorecen nos van bien nos hacen la vida más cómoda pero a cambio de qué qué consiguen ellos y qué conseguimos nosotros realmente el tiempo que vivimos nos encontramos que es mucho más difícil encontrar estrategias de lucha porque el tema es mucho más complejo la tecnología no es neutra aquí ya que estamos en ingeniería en arquitectura les pongo este ejemplo es los puentes racistas de Robert Mose del 1920 fijaros estas son carreteras que van a las playas de Nueva York ¿qué hizo este señor? hizo los puentes muy bajitos como los que veis por donde no podían pasar los autobuses que llevaban a los afroamericanos y a los hispanos en cambio solamente podían pasar los coches utilitarios que no tenían los afroamericanos con lo cual eran playas que no podían ser visitadas por afroamericanos e hispanos entonces la tecnología crea sus fronteras la tecnología crea evidentemente sus zonas de exclusión las tecnologías digitales también ejemplos de tecnologías digitales ya un poco más complejas y ya estoy a punto de terminar tenemos el software Pegasus que es un software israelí que dicen que solo venden a gobiernos y que sirve para lo siguiente recibes en tu móvil un mensaje que te hace hacer clic en algún eolace si lo haces automáticamente se te carga un programa llamado Pegasus que coge todas las vulneraciones de tu móvil y se instala de manera que todos tus mensajes lo que haces lo que dices a dónde vas etcétera etcétera lo mandan a la central de quien te esté espiando de manera que tú no te enteras de que te están espiando pero todos tus datos se envían contraseñas bancarias etcétera pensad que si se instalan este software o parecido cuando tú pasas el dedo por encima de la pantalla táctil te hacen una foto de tus huellas digitales si es a través del ojo te hacen una foto de tu ojo es decir pueden llegar a copiar los elementos más privados más diríamos absolutamente íntimos como son las huellas digitales y el iris de tu ojo ¿de acuerdo? bien y se desinstala solamente si lo manda a la central remotamente con lo cual ni te enteras que te están espiando Clearview de inteligencia artificial este es más por lo menos divertido todos los que vais por la calle los turistas hacen fotos en estas fotos salimos y no sabemos a cuántas pues bien este programa permite averiguar en cuántas fotos has salido según los directivos tienen billones de fotos con lo cual en principio pueden detectar esto dónde estás quién eres qué haces etcétera etcétera bien o bien estos dos programas divertidos interesantes el primero el replay lo que hace es y esto quizás a alguien le pueda servir y ser utilitario es si se entera que hay una inspección fiscal en su empresa la casa matriz cuando llegan los inspectores te bloquea los ordenadores con lo cual los inspectores no lo pueden ver y tienen que marcharse esto es lo que hacen una serie de empresas aquí hay el ejemplo y tenéis la dirección de la sede central de Uber en California en que hicieron esto en por lo menos hay un ejemplo en Montreal en el 2015 el otro programa de Uber es el siguiente sabéis que Uber no puede actuar en todas las ciudades porque hay limitaciones prohibiciones pues ¿qué hacen? cuando alguien llama para pedir el uso de un taxi automáticamente se empieza a funcionar para ver quién es este individuo ¿a través de qué? desde dónde te llama dónde coge el taxi su tarjeta de crédito su teléfono de manera que si piensan que puede ser un funcionario que lo que está haciendo es investigar si Uber tiene la patente para actuar en aquella ciudad automáticamente no le cogen o si le cogen por la pantallita que hay delante ven cosas que son irreales ven otros coches ven otras direcciones etcétera etcétera es decir existen toda una serie de programas basadas en algoritmos basadas en inteligencia artificial para engañar a funcionarios a fiscales a autoridades ya hemos hablado de que discriminan hemos puesto ejemplos por tanto no hace falta insistir más en el libro este de las armas de destrucción matemática hay muchos ejemplos por ejemplo de la justicia de universidades las becas ¿a quién las conceden? en Estados Unidos sabéis que la entrada a la universidad es carísima van muy buscadas por los sectores altos a nivel social y entonces todo funciona a través de algoritmos entonces ¿quién entra? ¿quién no entra? ¿en base a qué? igual que repito a nivel de las penas que ofrecen los jueces como hay tanta acumulación de trabajo hay una serie de algoritmos que sirven para saber qué nivel de reincidencia puede tener tal preso a cuánto le condeno y evidentemente como hemos dicho al principio detrás de algoritmos hay personas y estas personas pueden tener una serie de sesgos que hacen que la decisión que se tome no sea evidentemente la más correcta se aplica en concepción de hipotecas evaluación de inquilinos para alquilarles el piso selección de personal selección de profesorado etcétera pago de precios en las compañías de seguros etcétera hay que tener miedo de ellos a ver tampoco hay que exagerar porque tenemos una serie de algoritmos fantásticos por ejemplo la web gracias a la web gratuita podemos hacer muchísimas cosas wikipedia gracias a wikipedia la colaboración del conocimiento colectivo wikileaks skype podemos llamar al otro lado del mundo de forma gratuita lo que era Napster es decir hay toda una serie de elementos que son realmente muy positivos el problema está en saber los que no son tan positivos que hay detrás que buscan que pretenden que ocasionan que repercusiones tienen y en esto sí que es muy importante pensar en adolescentes que son los más vulnerables a este tipo de influencias conclusión he intentado exponeros de forma un tanto rápida la relación que puede existir entre computación y cultura o en otras palabras que realmente los algoritmos son máquinas culturales y son necesarios que los de letras los de ciencias nos unamos para trabajar en la línea de saber qué hacen cómo consiguen qué repercusiones tienen el uso de estos algoritmos y de esta inteligencia artificial de ahí que la diríamos la reivindicación es que en las escuelas se empiece a trabajar lo que es un algoritmo cómo funciona Instagram cómo funciona Facebook qué pasa con estas interacciones qué problemas plantea y las universidades deberían de incorporar los algoritmos en sus especialidades cómo un arquitecto puede usar inteligencia artificial y algoritmos cómo un ingeniero cómo un matemático cómo un literato cómo un historiador de arte es decir estamos en el siglo XXI y el siglo XXI va en esta dirección no nos quedemos atrás muchas gracias gracias